No hay esperada, quiero que se escuche el grito, que vamos a seguir por acá, que se escuche Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a ver que no nos escuche nada más, primero en este lado A ver que se escuche el grito de este lado ¡Vamos a los de este lado! ¡Ustedes juntos suenan así! ¡Vamos a los de este lado! ¡Vámonos con esto! Con un poco de Circus Beats, escuche Si la convertimos a Buranguense, ¿qué tal se escucharía? ¡Vamos a los de este lado! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Y se convierte en el cuero y caprín de escucharías Y se convierte en el cuero y caprín de escucharías Y se convierte en el cuero y caprín de escucharías Y se convierte en el cuero y caprín de escucharías Y se convierte en el cuero y caprín de escucharías Y se convierte en el cuero y caprín de escucharías